Reiteramos esta última información, la muerte, el asesinato de un comisario en Moreno, asesinado a balazos, se llamaba Leonardo Carlos Valdés, tenía 46 años, murió en el hospital de Moreno, cuando fue trasladado, llegó y murió allí, víctima de una herida de bala en el pecho, disparada por delincuentes que dejaron abandonado en el lugar, un auto robado. Tenemos en contacto telefónico a Rodrigo Solórzano, que es periodista, colega de ahí, de la zona de Moreno. Rodrigo, Ricardo Canaletti y Dominique Mertz, ya te saludamos. ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal Dominique? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. A ver, danos algunos detalles que se sepan del asesinato de este policía ahí en Moreno. Bueno, nuevamente un oficial de una fuerza de seguridad asesinado, ayer mataron a un 301º de la Gendarmería, en este caso estamos hablando de un comisario inspector de la policía bonaerense, que fue asesinado de un disparo, que le entró por la caja toráctica del lado izquierdo, que falleció en el hospital Mariano Ilusión a la Vega, en el hospital provincial. El hecho se produjo apenas pasada la medianoche, 0.30, de este sábado 1 de junio, en el barrio San Carlos de Ruta 23, de frente al complejo habitacional Las Catonas, sobre la calle Juan de la Cierva, entre Tablada y Cagará. Allí, según la información que tenemos, este comisario inspector, Leonardo Carlos Valdés, llegó al lugar, aparentemente para visitar a una persona, fue interceptado por delincuentes, se produce un fuerte intercambio de disparos y posteriormente se escucha una voz pidiendo auxilio. Salió un vecino, salió la persona amiga del comisario y lo trasladaron al hospital Mariano Ilusión a la Vega, donde fallece a las 4 y media de la mañana. Rodrigo, ¿hay algún dato? Porque decíamos que él estaba vestido de civil. Sí, sí, estaba vestido de civil, estaba con su arma reglamentaria que quedó arriba del auto. Lo único que habría faltado, por lo menos es lo que nos confirman las fuentes a esta hora de la mañana, es el teléfono celular. El objetivo del atraco habría sido el auto en el que se movilizaba. Ah, el auto. Exactamente. Ah, está bien. No, claro, porque quedaba la incertidumbre acerca de las razones y qué tipo de asalto fue. Si le querían sus efectos personales, si querían robar el auto, bueno, nos confirmás que en principio sería el auto. Sí, la principal hipótesis es esa. La principal hipótesis es esa. Ahí está, ahí está. Además, quedó abandonado en el lugar un Volkswagen Bora en el que se movilizaban los delincuentes, un Volkswagen Bora color negro. Sí. Había sido robado ayer. Ah, ayer mismo. Ayer viernes en jurisdicción de la comisaría de San Martín. ¿Y lo dejaron ahí? ¿Cómo? ¿Abandonaron ese auto robado y lo dejaron ahí? Sí, porque quedó con varios impactos de bala y evidentemente iba a ser rápidamente identificado. Lo que sí, digamos, llamó la atención a los investigadores, la rapidez, porque tenía una chapa patente colocada y no tenía impedimento para circular. Pero cuando realizan el grabado de cristales, ven que la patente del vehículo era otra. No coincidía. Cuando se piden la información, salta que había sido robado. Claro, no coincidía. Decime una cosa, hubo entonces tiroteo, el comisario se llegó a defender. Exactamente. La pistola Versa, la Versa Tandar que tenía el comisario, quedó con el cargador vacío. Ah, mirá. Quedó todo el cargador. Entonces, decime una cosa, Rodrigo, ¿es posible que teniendo en cuenta la intensidad, la violencia de este enfrentamiento, alguno de los ladrones estuviese herido? Claro. Sí, es probable. Es probable, ¿no? Como probabilidad. Que no me confirman ni que hayan encontrado más manchas hemáticas en el lugar. Ah, sí, sí, sí. Pero está trabajando en estos momentos la policía científica, te podés imaginar, el barrio donde ocurrió, que frente al complejo habitacional Las Catonas, del otro lado de Ruta 23, es un barrio que no cuenta con demasiada iluminación en las calles. Sí, sí. Entonces, hacía muy complicado el trabajo pericial durante la madrugada.